La noche del domingo se registró movilización de autoridades policíacas y de servicios de emergencias al sur del municipio de Tapachula, esto luego de que se reportó a una persona lesionada por impacto de bala. Los hechos se registraron en un lava autos ubicado sobre el par vial de la séptima sur y colonia Teófilo Acebo. Según versiones de personas que se encontraban en el lugar indicaron que la víctima identificada con el nombre de José Luis N se encontraba en el interior del negocio cuando una bala perdida atravesó el techo de lámina del local y lo lesionó en la cabeza, por lo que de inmediato llamaron a los números de auxilio. Al lugar acudieron varias unidades de la Policía Estatal Preventiva y Municipales y del Grupo Antipandillas, junto con paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes valoraron al lesionado, trasladándola al hospital con reporte delicado. Por su parte, las autoridades policíacas realizaron las diligencias correspondientes, dando inicio a las investigaciones para su esclarecimiento. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón